Bueno, esta canción fue compuesta por Cecilia de España, dada a conocer por el grupo Mosedades. Desde que tú te has ido. Desde que tú te has ido, desde que te has marchado, mis manos tienen frío por no tener tus manos. Desde que tú te has ido, desde que me has dejado, yo solo soy la sombra de aquel que has amado. Y en mi jardín pequeño de sueños y esperanzas, hay un rumor de invierno, amor, sin ti no tengo nada. Hay un rumor de invierno, amor, sin ti no tengo nada. Desde que tú te has ido, desde que me he quedado, en esta casa nuestra, es que me falta algo. No sé si es el aire, no sé si es la luz, pero cuando miro, amor, sé que me faltas tú. Pero cuando miro, amor, sé que me faltas tú. Si de tus labios tiernos, bebí todo mi canto, ahora y en silencio, ahora y en silencio, amor, quiero llorar mi canto. Ahora y en silencio, amor, quiero llorar mi llanto. Desde que tú te has ido, desde que te has marchado, mis manos tienen frío, por no tener tus manos. Y en mi jardín pequeño, de sueños y esperanzas, hay un rumor de invierno, amor, sin ti no tengo nada. Hay un rumor de invierno, amor, sin ti no tengo nada.